Un paseo familiar por poco y termina en tragedia, cuando una caída de más de 15 metros provocó que una joven resultara con fracturas en ambas piernas. Esto ocurrió en la presa conocida como la gallina en el municipio de San Rafael del Sur. Cuando yo oigo el ratito, el hay, yo vuelvo a ver ya la misma que la muchacha viene en volantina. Ella al caer ya abajo, ella se compuso, cayó de pie, se quebró el pie, supuestamente es lo que manejo. Sí, pasó de viaje, pasó de viaje. Ella no se pudo detener, pasó de viaje. Y pegó el sopa, pasó ahí. Vamos, vamos, arriba. Arriba. Según testigos, la joven se encontraba bañándose desde tempranas horas y al caer la tarde decidieron salir, pero debido a la altura, al parecer la joven sufrió de mareos causando el suceso. Vale, la tenemos. Aunque la zona era difícil de acceder debido a la altura, gracias al rápido actuar de los bomberos se logró rescatar con vida a la joven, que presentaba escoraciones y múltiples fracturas en ambas piernas. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré, dice la Biblia, porque Dios está conmigo en todo momento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Para Crónica TN8, Helen Suárez.